No había más de oscuridad, mis labios cantaban sin parar, solo en mi pieza yo lloraba, y cuando más yo me asenté, cuando te heridas yo te veré, no sé lo que prometes. Nadie me salvará, no sé lo que nos le pediré, que este mundo no podés más. I need you love, I'm a rock'n'roll, que mi cabeza se resucitó tu canción, que no importa que no tengo salvación. I need you love, I'm a rock'n'roll, tu suciencia me congelaré, es mi y su nombre, que mi vida salvaré. I need you love, I'm a rock'n'roll, I need you love. I need you love, I'm a rock'n'roll, que mi cabeza se resucitó tu canción, que recuerda que no tengo salvación. I need you love, I'm a rock'n'roll, mi cabeza se resucitó tu canción, que mi cabeza se resucitó tu canción y su nombre, que mi vida salv créer. I need you love, I'm a rock'n'roll, I need you love. I need you love.